Cristian Textiar tiene 21 años y estudia abogacía en la facultad. Le gusta muchísimo escribir. Es un chico idealista, sensible, con un fuerte compromiso por la justicia. Y encuentra en la escritura la mejor forma de volcar sus ideas sobre el mundo. Participó en algunos concursos literarios y recibió premios por sus ensayos. También es fanático del fútbol, hincha de ferro. Los fines de semana juega en el Club Casa junto con sus amigos de la infancia. El lunes 18 de julio de 1994, Cristian va temprano al trabajo. Él forma parte del equipo de la DAIA y siempre va en el turno tarde. Pero esta vez eran las vacaciones de invierno en la facultad y tenía bastante trabajo atrasado. Así que prefirió ir antes, ir más temprano para terminar esas tareas. Siempre antes de salir de su casa saluda a su mamá Olga con un fuerte abrazo y le dice, mamá, te quiero mucho. Es muy sensible, es muy cariñoso. Pero ese día era muy temprano y Olga estaba acostada en la cama. Entonces ella levanta el brazo y le dice, chao. A las 9.53 un coche bomba explota en la sede de la AMIA en Pasteu 633. Cristian está en el quinto piso, en las oficinas de la DAIA. La memoria y la conciencia colectiva serán la mejor defensa para que jamás volvamos a vivir el horror. Esto lo escribió él, lo escribió Cristian en un trabajo que hizo sobre el Holocausto. El atentado terrorista asesinó a 85 personas y dejó a más de 300 heridos. Cristian Dechtiara, presente. Son 28 años de impunidad. No queremos nada menos que la verdad. No exigimos nada más que la justicia. Estamos en la década de la apartheid. ¡Hablir masa! ¡Hablir masa! Gracias.